Música Somos Diario Digital, Habla Ecuador y nos encontramos en Guatuzo Bar, ubicado en el anillo vial, sector Zona Rosa. Música Nos encontramos con su propietaria, la señora Paola Bravo. Cuéntenos, ¿qué nos ofrece? Bueno, les ofrecemos uno de los mejores ambientes de la Zona Rosa, tanto en música, persona, excelente atención. Y pues tenemos la cerveza más helada que un culo, un pingüino, tenemos lo que es coctelería, tenemos whisky en las mejores marcas. Horarios de atención Los horarios de atención son de lunes a miércoles de 5 de la tarde a 12 de la noche y de jueves a sábado de 5 de la tarde a 3 de la mañana. Una invitación a nuestro público para que venga a disfrutar. Claro, cómo no, invitarle a todos nuestros amigos televidentes, que se toquen a Guatuzo Bar, uno de los mejores bares que tienen en música, ambiente. Nos esperamos. Música Ven y visítanos en Guatuzo Bar, ubicada en el anillo vial, sector Zona Rosa. Música Música